Hola, soy Gustavo Almada, extensionista de INTA. Estamos preparando los contenidos y los temas que vamos a tocar, a desarrollar durante el curso internacional de lechería. Justamente estamos al lado de vacas del tambo de biotipo. Uno de los temas que vamos a desarrollar en este curso es la utilización de razas, no solamente la hotline, sino también los cruzamientos que se pueden hacer con estas razas. Y la producción o cómo estos cruzamientos impactan en la productividad de los sistemas de lechería.